Un saludo nuevamente a todos mis señores de la pareja y tal, es que voy a mencionar que nos encontramos al final de la cantera, esto en el conocido sector denominado La Haciendita, en donde el elemento de la zona de la mixta conformada por municipales, estatales, viales y la Guardia Nacional, bueno recién el reporte del nombre de emergencia de presuntos restos humanos en un camino de terracería que conduce a una construcción en donde pueden llegar los uniformados, como usted puede observar, confirman el suceso, se habla de un grupo de varios restos humanos, en donde ya se acordó en el área bastante extensa y se inician con las indagatorias, se espera el ritmo de la fiscalía del estado para iniciar con las primeras indagatorias correspondientes y ya posteriormente la unidad criminalística efectuó el levantamiento de las evidencias para que el servicio microforense traslade los restos humanos al C4 en donde le realizarán las necropsias de ley correspondientes, bueno mencionar que se desconoce de qué se trata, se habla de un posible cráneo entre otras partes humanas, sin embargo pues bueno el hecho genera expectación y asombro ante este macabro hallazgo aquí en la conocida Haciendita, esto queda acá por la avenida de la cantera, prácticamente el final de la cantera donde se localiza los restos humanos, se genera el operativo policiaco, llegan elementos de la célula mixta, así mismo acaban de acudir ya agentes de la de la Fiscalía General del estado de Chihuahua para iniciar con las indagatorias correspondientes y los elementos policíacos de la municipal efectuó el acordonamiento, llegan ya la fiscalía e inician con las indagatorias, eso genera expectación y bueno asombro ante el hallazgo, ante el macabro hallazgo de los restos humanos en este camino de tercería que conduce a una construcción al final de la prolongación cantera en la conocida Haciendita, como le menciono se espera el arribo de la unidad especializada en la escena del crimen, la cual efectuó el levantamiento, las evidencias requeridas para realizar los estudios, realizar el levantamiento de evidencias, así mismo bueno el hecho genera expectación y asombro, se encuentra en un desnivel de un tipo arroyo aquí en la conocida camino a la Haciendita, como le menciono se genera expectación y asombro, ante este macabro hallazgo donde mencionan que se trata de varios restos humanos, de primera instancia se reportó de un cráneo humano, al llegar los elementos policíacos, bueno confirman el hallazgo y se inicia con el acordonamiento, ya posteriormente estará acudiendo la agencia estatal de investigación que se encargará de iniciar con el levantamiento de las evidencias, las investigaciones, bueno tratar de dar, si se trata de un cuerpo o de varios, ya que es una zona bastante despoblada y bueno posiblemente pudiera ser un cementero clandestino, esto es acá en el norte de la ciudad, en la prolongación cantera, en la conocida Haciendita. Gracias. 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 Gracias.